Muy buenas a todos y a todas de nuevo. Vamos a empezar la charla con, como os decía, con Octavio Infante. Vamos a hablar hoy de conservación de espacios. Voy a compartir yo primero, Octavio, para hacer la introducción y enseguida te doy paso. Vale, nada más que confirmadme que se vea la... Aquí está. Se ve bien, ¿no? Ponla en modo presentación y ya está. ¿Está puesto o no? No. Vale, pues espérate, porque se suponía que sí. A ver. A ver. Ahora, ¿no? Ya es. Ah, genial. Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Gracias, Octavio. Bienvenidos, bienvenidas a esta, pues ya creo que es la decimoprimera charla de estas sesiones de Proyecto Naturaleza Contigo, que sabéis que hacemos en colaboración con la Fundación Montemadrid CaixaBank, que nos permiten, pues, dar a conocer la ciencia ciudadana, qué es, para qué sirven, y, pues, a través de jornadas formativas online, que, pues, bueno, podéis disfrutar todo el mundo, y otras jornadas formativas que hacemos presenciales, que las hacemos en las zonas donde nos permite el proyecto, donde quizá, pues, donde al final nos puede financiar, que es Madrid y las zonas cercanas de Castilla-La Mancha. De este modo, pues, bueno, pues, tenemos, sabéis, tenéis la página web donde tenemos toda la tabla con las fechas, en cualquier caso, las podéis, las podéis ver ahora al final de mi pequeña introducción. Y, bueno, como os he dicho, pues, vamos a hablar de conservación en espacios naturales protegidos, con mi compañero Octavio Infante, responsable de espacios en SEOberlife. No quiero insistir mucho en la charla que os vengo dando casi todas, eso, cada 15 días, más o menos, cada semana, que es SEO, que es Berlife, pero, bueno, haciendo el resumen que hacemos rápido, pues, eso, y más de 120 países, 115 socios, que agrupan a más de 13 millones de socios, de personas que colaboran, de alguna manera u otra, con la mayor alianza de ONGs conservacionistas del mundo. En España empecé en el 54, ya sabéis, con una serie de personas, de instituciones, aficionados, bueno, personas que venían a visitar nuestro país y que, bueno, pues, que consiguieron, de alguna manera, un reunirse y que en mayo de 1954 comenzase la Sociedad Española de Ornitología, de la cual ahora mismo, pues, somos miembros 23.000 socios y otros tantos simpatizantes. Alrededor, movemos cada año en torno a 40.000, 45.000 personas que colaboran de diferentes maneras, como vosotros, por ejemplo, estáis colaborando ahora. Sabéis que esto, y perdonad por la rápida introducción, si tenéis alguna pregunta no tenéis más que levantar la mano o abrir el micrófono si queréis para preguntar. De la manera que trabajamos es un poco siguiente esta frase, que para conservar hay que conocer, en base a tres líneas de acción. Primero, la investigación, saber qué tenemos, cuáles son sus problemas, sus amenazas. La segunda es la conservación, qué podemos hacer respecto a esas amenazas, cuál es la tendencia del estado de conservación, en particular las aves, aunque cada vez ampliamos más el rango para trabajar con la naturaleza en general. Y esto se lo podríamos dejar ahí, sería la conservación en sentido estricto, pero si ampliamos y tenemos un tercer vértice de ese triángulo de la conservación, pues hablamos de la difusión, de la educación, de la sensibilización, que es de lo que estáis formando parte vosotros. Estáis conociendo de alguna manera lo que tenemos, sus amenazas, y en particular en estas sesiones, pues estáis aprendiendo de qué se puede hacer para conservar ya esos espacios, esas especies, o simplemente para poder disfrutar de ellas sin causar ningún mal. Para todo ello, pues tenemos una serie de programas de seguimiento, que de alguna manera u otra seguimiento, o aviso, quizá podemos llamar en algunos casos, que bueno, pues ya hemos hablado del, como veis aquí, del SACIN, hemos hablado del NOCTUA, que tendremos alguna que otra charla más, el SACIN ya sabemos que ha terminado ese periodo, hemos hablado de IBER también, en la parte baja, hablaremos pronto del SACRE, hemos hablado también de mortalidad de infraestructuras, en particular de las colisiones en cristales, hace dos semanas con nuestra compañera Beatriz Sánchez, hablaremos del problema de la basuraleza, de la basura abandonada en entornos naturales, probablemente con el responsable del proyecto LIBERA, y también, pues bueno, otros años hablamos de Naturalert, este año hemos querido darle un enfoque un poco distinto, porque el proyecto Naturalert poco a poco ha ido encendiéndose y apagándose, ha tenido distintos altibajos, y bueno, por cambiar también un poco de enfoque, pues bueno, pues vamos a hablar hoy de la conservación en general de espacios protegidos. Tenemos otros muchos programas, que si os interesan, pues bueno, os puedo pasar la web, donde podéis consultar, pues cómo son, de qué van, y si tenéis mucho interés, pues me podéis enviar un correo y podemos hablar de ellos, incluso podemos intentar hablar con el responsable, a ver qué nos puede contar. Pues bueno, pues aquí lo tenéis, del PASER, Aves y Clima, el Migra, y otra serie de Atlas y de programas, que también, pues cada uno tiene su curiosidad, ¿no? Desde cuándo se puede colaborar, pues cada uno puede ver sus fechas, su metodología, cómo trabajan los grupos de trabajo de Sea Overlife, desde los grupos de trabajo de Exóticas, el Comité de Rarezas, cómo se trabaja para hacer una lista de aves, en fin, toda una serie de programas que si os interesa, pues podemos salirnos de los cánones que teníamos previstos, pero de verdad si hay mucho interés, os insisto, que podéis escribirme y vemos a ver qué podemos hacer. Aquí tenéis un calendario de cada programa cuando se aplica, bueno, todo esto pues lo podéis ver en la web que os pasaré probablemente mañana, en el correo resumen de la charla, según también en función de lo que se hable y de vuestro interés. Y este es el calendario que os comentaba, pues hoy estamos a 22 de febrero, vamos a hablar de conservación de espacios naturales protegidos, pero estas son algunas de las charlas que hemos dado que daremos. Las siguientes ya el 8 de marzo, en este caso en vez de a las 6, a las 6 y media, y hablaremos de mortalidad en infraestructuras lineales, del proyecto SAFE y de cómo podemos colaborar en detectar los atropellos, las colisiones, por ejemplo, en tendidos eléctricos, o en carreteras especialmente, en infraestructuras tipo las vías de un tren, etc. Eso es interesante porque es algo que se está empezando a hacer desde hace 3 o 4 años, había estudios anteriores que hablaremos de ellos, y como siempre, pues abiertos a cualquier tipo de pregunta que tengáis. Vamos con Octavio, espero no haberos dado mucho el tostón y que estéis deseando que Octavio nos cuente a ver cómo se conservan los espacios. Cuéntanos, Octavio. Bueno, me oís, ¿no? Porque me he puesto cascos. A ver, tengo que añadir a lo que has comentado ahora mismo, en las últimas dos diapos, que realmente lo que son las IVAs, que las vamos a ver en la charla, las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, forman parte de ese seguimiento de Ciencia Ciudadana. Entonces, lo vamos a ver durante la charla, pero no iba aplicado a esa forma, pero lo podemos hablar ahí. Cómo nos ayudan los voluntarios, pero hay unas diapositivas específicas, y ahí lo podemos ver, y si se me olvida, pues recordármelo y lo explicamos con más detenimiento. Entonces, si queréis, voy a pasar a compartir. A ver. Aquí estamos. Ahí se ve. Se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Espera, aquí. Vale. Ah, pues mira, ¿y se me ve la cámara también, Pablo? Sí, sí, sí. Abajo, sí. ¿En redondito? Sí, sí, sí. Es lo que te he comentado, ya te lo he enseñado a hacer. Ah, vale, vale. Innovaciones. Bueno, pues, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. Ya os ha comentado Pablo que yo trabajo en Silver Life. Estoy en el área de conservación, y mi responsabilidad es trabajar con los espacios protegidos, con la Red Natural 2000, con parques nacionales, parques naturales, cualquier figura de protección reconocida por nuestra legislación, y además con las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, que no es una figura de protección como veremos, pero que también es una cuestión de mucha importancia para Silver Life y para Verlife Internacional, y que, bueno, os lo voy a explicar durante la charla. Como veis ahí, pues he puesto ya unas fotografías, nada más empezar, para que veáis un poco, pues que no todo el mundo piensa que la conservación de la naturaleza es buena. Hay veces que priman unos intereses económicos sobre los de la conservación, y cuando se declara un espacio protegido, un espacio natural protegido, que son diferentes en un territorio, pues hay gente que está en contra porque puede haber mermado sus actividades o restringidas, y entonces ahí entran papeles de interpretación como puede ser la difusión de los proyectos, la información real de lo que supone estar en un espacio protegido, que lo vamos a ver también. Yo le doy un poco la vuelta a la presentación, os voy a hablar sobre las IVAs y la Red Natural 2000, porque están bastante ligadas, como vamos a ver, y cualquier duda que tengáis, a mí no importa que me cortéis, lo que pasa es que yo no veo el chat, si me corta Pablo, y actuamos, respondemos a la pregunta en ese momento sin ningún problema, ¿vale? Sin problema. Vale. Bueno, como veis, estamos muy bien aleccionados, y tanto Pablo y yo en las presentaciones os comentamos la chapa de qué es la oficina de la mitología, qué es Overlife, y bueno, pues a estas figuras que veis ahí, que parece que realmente, hablando entre nosotros, no eran un grupo de pajareros, vamos, sí lo eran, pero resulta que se formó la Sociedad Española de Ornitología, porque realmente el Doñana corría peligro de perder sus valores naturales, y estos privilegiados para la época, o estamos hablando de los años 50, pues escribieron una carta al señor Franco, a Franco, para decirle que no se podía hacer, que no sé qué, y bueno, intervinieron y a partir de ahí, pues decidieron fundar una sociedad que no puede ser asociación, pues en tiempos de Franco tiene que ser sociedad, no se puede asociar, y entonces por eso Sociedad Española de Ornitología, no es una asociación. Les cuento una cosa, no hay. Bueno, es un poco lo que has contado, Pablo, ya pasamos más de los 60 años, vamos, vamos, por mucho más de los 60 años, y estos son un poco a lo que nos dedicamos, los diferentes técnicos que trabajamos en Sever Life, tanto estudios y seguimientos de aves, conservación y mejora de hábitat, participación en procesos de evaluación de impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica, educación ambiental, divulgación, voluntariado, todo esto al final, al final y al final y al final, pues viene a dar un poco a lo que es la pelota de conservación, que es como decía Pablo un poco, somos nosotros el núcleo duro de Sever Life, que realmente todos los dineros que entran no lo gastamos nosotros, intentamos también aportar, pero al final, todo lo que recauda Sever Life, como un ONG, pues lo que hacemos es devolvérselo en tema, en intentar mejorar la naturaleza en temas de conservación. No me entretengo, esas son las visión, la misión y los valores que tenemos en Sever Life, muy rápido, y los cuatro pilares, que también os he comentado un poco ahí, ha hecho investigación, conservación, divulgación y educación, ¿no? Los dos amarillos, divulgación y educación, son unas patas muy importantes, como veréis, incluso para la conservación de los espacios naturales protegidos. Y bueno, lo que decía también Pablo, que somos más de 100 entidades en todo el mundo, lo que nos hace ser es una ONG mundial, con mucha presión, que podemos ser capaces de incidir mucho sobre los diferentes gobiernos, mucha capacidad de conservación y presionar, que al final, es la importancia de cuantos más socios, mejor porque más presionas sobre esos gobiernos. Esa es la importancia, ¿no? Y bueno, pues nosotros trabajamos, no con todos los que veis ahí, pero sí, sobre todo, muy de cerca, os hablo siempre desde la área de conservación, con los que nosotros tenemos la ECA, que es nuestros compañeros de Sever Life que están en Europa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues hacemos muchos argumentarios, documentos de posición conjuntos, pues para presionar, sobre todo, a la Comisión Europea y a los diferentes Estados miembros. Bueno, y empezamos ya con la charla. Voy a empezar a explicaros un poco de dónde cuelga esa Renatura 2000 y la voy a ir hilando con lo que ha implicado que Sever Life y, en definitiva, Sever Life International, pues tenga ese inventario de las importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad, ¿no? Os hablo de los años 70, del año 79, cuando finalmente se declara una directiva, que es una directiva realmente sin fronteras porque realmente nos damos cuenta de que da igual proteger una serie de poblaciones de aves y hablo de aves, en un determinado estado miembro, cuando esas aves, muchas de ellas migran y se van a ir a otras zonas, a otros espacios que tienen hábitat óptimo, pero si no los protegemos, pues ahí van a sufrir amenazas entonces vamos a perder esas poblaciones, ¿no? Eso es un poco el origen de esa directiva y como veis destinada exclusivamente a tema de aves. Se promulgó en el 79 y el objetivo real que dice esta directiva es proteger a las poblaciones de especies de aves. Esta directiva ya obligaba a la declaración de espacios para la protección de las aves y que se muestra la importancia del inventario y de las importantes para la conservación de las aves que vamos a empezar a llamar ya IVA ¿vale? Y bueno, a partir de ahí pues permitió un incremento de denuncias para impedir la destrucción de esas poblaciones de aves. Es decir, que antes no teníamos ninguna regulación que permitiera un tribunal o digamos proteger esas poblaciones y el hecho de promulgar esta directiva pues tenemos ya una herramienta que nos facilita el poder intervenir en los tribunales ante una posibilidad de una amenaza por una serie de poblaciones. Esto es ahora mismo el mapa A de España en el que podemos ver los espacios protegidos de la arena 2.000 denominados cepas que son las zonas de especial protección para las aves y que son esos espacios que luego veremos cuando se declaran cepas que aquí en esta directiva todavía no se llaman cepas simplemente dice que se tienen que reconocer y aprobar una serie de espacios que protejan esas poblaciones de aves. Lo de cepas viene posterior con la próxima directiva que lo haremos más tarde. Todo empieza además toda la movida gorda empieza en España empieza con un caso que es el primer caso que sucede en lo que llamamos el caso Santonia que fue en el año 93. Fijaros que se promulgó la directiva de aves en el 79 y hasta el 93 no tenemos una primera sentencia que condena a un estado miembro europeo por el deterioro de un espacio natural en este caso Santonia que ya reconocía que tenía una importancia clave para diferentes poblaciones de aves. Esta sentencia como os digo va en contra del estado miembro en este caso España porque no declara este espacio en este caso Marismas de Santonia como zona de especial protección para las aves y además no evita su contaminación es decir que reconoce que hay un daño producido y el gobierno el estado miembro no hace nada por paliarlo y además es muy importante que la sentencia exija al estado miembro que se basen en criterios objetivos de carácter científico esto es clave para la declaración de esos espacios además dice que esos criterios científicos tienen que estar por encima tanto de los económicos o sociales eso es súper importante porque claro muchas veces cuando hay proyectos de mucho dinero pues al final parece que es el interés de primer orden el que prevalece y el dinero es el que lo gana todo pero en este caso como veis la sentencia fue muy clara y lo que prevalecía en los criterios de carácter científico lo cual luego le dio como veremos una herramienta muy importante para el inventario de IVAS de Silverlight tiempo después a mediados de los 90 o el 95 creo que fue aproximadamente apareció lo que nosotros tenemos el caso horizontal es un caso en el que la comisión europea lleva al tribunal de Luxemburgo a diferentes estados miembros entre los que se encuentra España por la insuficiente designación de estas zonas de especial protección para las aves y lo hace de dos formas una porque no declara suficiente número de cepas y otra porque no declara suficiente extensión de cepas es decir es muy importante no solamente el número es decir puedes tener 300 que pueden ser pocas o muchas pero esas 300 no tampoco tienen una extensión suficiente como para proteger las poblaciones de aves que tenemos en España y es que esto era muy claro en el artículo 4 de la directiva de aves en el que decía que el objetivo de conservación era específico y reforzado para las especies por considerarse las más amenazadas es decir que aunque como veremos también luego la directiva no te reconoce qué especies son las prioritarias de aves pero sí que considera ya las más amenazadas o sea que eso es muy importante y en aquel paquete que fuimos a Luxemburgo pues no fue todo el estado miembro como tenemos aquí en España la cuestión de las de las comunidades autónomas pues la sentencia fue capaz de diferenciar aquellas comunidades autónomas que no habían cumplido con la digamos en aquel momento con el dictamen motivado que exigía la Comisión Europea y ahí tenéis pues fueron Andalucía y las Baleares y las Canarias Castilla-La Mancha Cataluña Galicia y Valencia pues tuvieron que declarar más número de cepas y más extensión es decir que a lo mejor si tenías una determinada cepa a lo mejor tenías que ampliarla para cubrir otras zonas y proteger hábitats prioritarios para las diferentes poblaciones eso es importante y sí que deciros que al final pues te lleva diez años conseguir esto la verdad sí que es cierto que es un poco un caso extremo porque llevo mucho tiempo recopilar información sobre todo eran varios estados miembros en Europa y además en el caso español pues muchas comunidades autónomas y que en aquel momento realmente nadie se creía lo de la Red Natura 2000 nadie ningún gobierno ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma se creía que esto fuera fuera de interés ya decían bueno tenemos ya los espacios naturales protegidos nuestros parques para qué queremos una figura europea vamos a ver entonces aquí ya entra un poco el rol de las áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad es el caso de las IVAS ¿por qué se relacionan? os decía al principio que las IVAS no son espacios reconocidos como una figura de protección son realmente espacios que seleccionamos todos los miembros de la Federación de Bare Life Internacional bajo unos criterios estandarizados numéricos y acordados internacionalmente ¿esto qué quiere decir? quiere decir que una IVA en España es comparable con una IVA de Argentina con una de Japón de Canadá o de Ecuador o de Gambia ¿sabes? o sea eso es muy importante porque bajo los mismos criterios estás seleccionando los mismos espacios algo que la Realidad de la 2000 más o menos es similar pero solamente en Europa luego estas IVAS se diferencian mucho entre en hábitat o importancia ornitológica de las tierras circundantes es decir que eres capaz mediante una línea de indicar qué parte es IVA y qué parte no es IVA eso también es importante que en algunos sitios no es tan claro por ejemplo en el mar no es tan claro y luego que forman parte de una propuesta integrada mucho más amplia de que lo que es la conservación de diversidad dentro de lo que es Bear Life International ahí tendríamos un componente de especies otro componente de hábitat y el componente de espacios o sea es muy importante esto es lo que el mapa de nuestras IVAs seleccionados bajo nuestros criterios que os decía que eran estandarizados científicamente y lo que veis ahí es nuestro inventario nuestro inventario que lo podéis descargar de esa página es seo.rg barra IVA muy sencillo ese inventario realmente no contiene toda la chicha de lo que es el inventario porque decidimos no hacer un libraco sino que decidimos hacer algo que identificara que se pare un poco para emocionar qué son las IVAs y está en un no me acuerdo cuántas páginas tiene pero muy poquitas este libro este inventario ahora os voy a decir dónde podemos descargar toda la información porque lo que decidimos fue hacerlo un poco más online esto fue en el año 2011 y en aquel momento en la revisión que hicimos porque ya llevábamos dos inventarios anteriores en el 98 y creo que en el 92 Edor de Juan en el 92 y Carlos todavía en el 98 y luego hicimos la revisión en el 2011 y está descargable en la página web de Silverlight este es un poco la página donde la podéis descargar es una especie de GIS de voy a andar por casa entonces tú tienes unos filtros y puedes elegir incluso puedes decir bueno pues yo vivo en tal pueblo selecciones y voy a ver si mi pueblo está dentro de una IVA o no está y cómo se llama la extensión que tiene y aparte si pinchas te va a decir se te abre un PDF una paginita en la que te dice las especies por las que cumplió los criterios y por las que se declaró qué amenazas puede tener y los últimos censos que se han hecho de cada especie Octavio dime ¿te importa que hagamos un caso práctico un momento? por si a alguien le apetecería comprobarlo por ejemplo yo comparto mi no va a funcionar pero lo vamos a probar si ya lo tienes programado hacerlo antes ¿no? no no se puede hacer mira si yo le doy aquí lo mismo sale vale pues ya está pues ahora si a alguien le apetece ver si su pueblo está en una IVA o que tiene esa IVA que lo diga por el chat lo que no sé lo que no sé es que tengo que descompartir aquí porque se me abre una página si vamos si descomparto y comparto la página vale no pasa nada dejo de presentar y me voy al otro lado mientras si a alguien le apetece saber si si su pueblo está dentro de la IVA o si que valores naturales tiene esa IVA pues que lo pongas y no digo yo uno venga antes el que ha dicho lo de la virgen del pilar que se anime por hablar nadie venga hombre animaros si no pongo yo uno venga Valdemeca nos pregunta Paul Valdemeca es un pueblo si yo creo que está en Cuenca vale bueno bueno vamos a pues es tan sencillo como lo que vais a ver tenemos unos combos vale nos vamos a Cuenca si lo veis no estoy aquí si se ve no de hecho si le das a lo de los tres puntitos esos de ahí y arriba a la derecha y pones donde había una cosa que era ah ese ese ahí mejor venga pues hemos dicho Cuenca y me habéis dicho Valdemeca ¿no? Valdemeca vale que está en Valdemeca entonces una vez que le damos aquí pues en amarillo veis ya el término municipal de Valdemeca vale entonces no hay nada pintado es decir que a ver un momentito a ver esta parte verde de aquí es una IVA y esto de aquí Valdemeca en su término municipal no hay ninguna IVA entonces no podríamos ver pero vamos a ver pero se puede buscar información le daríamos aquí al puntito de información pincharíamos en la parte verde y automáticamente se nos abre una página que es la que os comentaba con un mapa de Google mucho más bonito que el cutrejiz que os he enseñado antes y nos dice que nos dice que espérate que se me ha activado el ok Google se me ha activado que nos nos dice que estamos que es la IVA 097 que son montes universales Sierra de Albarracín vale entonces si seguimos para abajo pues tienes una serie digamos que en el primer cuadro tienes una información muy básica en la que ya te dice los criterios para las áreas por las que ha cumplido esta IVA que sería el B2 y el C6 vale los criterios también los tenéis en la página web vale entonces los criterios A es de importancia mundial esa IVA los criterios B es de importancia europea y los criterios C es de importancia para la Unión Europea vale y luego en el siguiente cuadro que es realmente lo importante es te dice las especies por las que se ha identificado esta IVA y te dice las últimas poblaciones que tenemos identificadas en este caso tendríamos Águila Real con un mínimo de 7 y un máximo de 8 parejas con una población exacta es decir que con estos datos nos cumple el criterio C6 es decir de importancia para la Unión Europea y luego tendríamos el Águila Calzada vale que no tenemos datos pero nos cumplen criterios B2 y C6 por alguna razón entonces tendría que ver por qué no salen esos datos pero vamos que si cumple criterios es porque tendríamos esos datos a lo mejor no están subidos y tengo que decir que todo eso está unido a todo es decir que si yo la pincho aquí dos veces en Águila Real creo que se nos va a ir a una parte de la página web de SEO en la que te habla del seguimiento de Águila Real si hay monografía puedes descargar la monografía o sea que esto es todo mucho más amplio y desde aquí puedes acceder a mucha información que tenemos en la web que en la web parece que no llegas pero una vez desde aquí creo que podemos intentarlo si le doy dos veces a parte de Águila Real no me va a hacer caso a ver ahí sí ¿veis? entonces me sale aquí me sale los datos básicos la población con nuestros datos de la especie en qué ibas tenemos Águila Real en qué cepas tendríamos Águila Real y en qué lugares de interés comunitario tendríamos Águila Real luego seguiendo en la presentación os voy a explicar qué es Leek ¿vale? tendríamos una pestaña de conservación en la que nos va a decir en qué estado de conservación están los diferentes documentos que van saliendo tendríamos documentación bueno no he dicho las amenazas más importantes que tiene la especie luego tendríamos una documentación en la que ahí nos podemos descargar pues el documento sería el Águila Real el Atlas de Invierno lo podríamos descargar la ficha del Águila Real la ficha del Atlas de Aves Reproductoras el libro rojo la monografía que en este caso tiene y además tiene también en la migración y tendríamos una serie también de referencias aquí para el Águila Real y luego una parte de otros que son las tendencias poblacionales o sea que como veis se va ligando todo lo tenemos todo bastante y esto aparte lo conoce muy poquita gente sí por eso justo quería hablar de eso porque es una información de hecho lo están diciendo ahora por el chat que se dice María Luisa que lo ha buscado para Navalcarnero y que pues es una información muy interesante y útil incluso para saber las zonas de alrededor de donde vivimos que pues las amenazas que tiene los valores naturales dentro de qué zonas se encuentran pues de esas que hablabas antes tanto de IVA como de la red Natura 2000 y bueno hay un montón de ejemplos si queréis bueno no sé si habías terminado Octavio o te hay alguna más cosas que no no es que tienes para rato o sea este cuadro que tienes este cuadro que tenemos aquí por ejemplo vale pues antes hemos visto que que la el municipio no no cortaba ninguna zona ninguna IVA vale pero la IVA sí que corta otros espacios naturales protegidos entonces aquí podemos ver que corta el alto tajo que corta la serenidad de cuenca y todos estos leaks y todas estas cepas vale y luego además si le damos al botón a ampliar información se nos vuelve para arriba pero bueno no he hablado que también hay una descripción de cómo es la IVA vale muy somera pero aquí lo que nos dice es otro cuadro en el que hay otras especies dentro de esa IVA que no han cumplido criterios pero que tenemos datos para ellas tenemos bueno porcentajes en algunos sitios en otros no tenemos daros cuenta que es información de 469 IVAs que no para todos tenemos la información del hábitat vale y del uso del suelo sobre todo en los porcentajes y luego una parte muy importante es que tenemos detectadas para cada IVA cuáles son las amenazas y además valoradas si la amenaza se produce en qué momento se produce la amenaza qué alcance dentro de esa IVA tiene esa amenaza y qué gravedad tendría entonces la máquina es capaz de decirnos dependiendo de nuestra respuesta al momento alcance y severidad que esto es gravedad qué presión produce esa amenaza sobre esa IVA entonces en este caso rápidamente por colores sabríamos que para la Sierra del Barracín la extracción por caza pues es la que más nos está produciendo deterioro rápido en esa IVA entonces para los que trabajamos en conservación tener esto que eso está no lo he dicho antes lo voy a decir después en la presentación pero eso todo es a base de voluntarios toda la información está obtenida a base de voluntarios y de ciencia ciudadana como comentaba Pablo pues esto para nosotros es súper importante porque de un ojo ya vemos para esta IVA en dónde tenemos que trabajar en temas de conservación eso es muy importante y luego pues si hay acciones de conservación que se están desarrollando dentro de la IVA si por ejemplo hay cuestiones de conservación por ejemplo si hay alguien que está trabajando o no dentro de la IVA si esa IVA coincide con un plan de gestión porque está solapándose con un espacio protegido de la Natura 2000 o de un espacio natural protegido y luego si se toman acciones de conservación por ejemplo si hay algún grupo local que trabaja en pro de esa IVA o sea que hay sitios donde tú tienes muchas amenazas pero al mismo tiempo hay mucha gente trabajando para evitar esas amenazas todo eso es importante y aquí abajo que esta imagen no ha salido es una imagen realmente otra imagen de la IVA en cuestión pero que es esta misma y esta lo que te permite es que te puedes mover es un mapa de Google que lo puedes ampliar y ver preguntaban si la información que aparece bueno a mí me entra la duda de la actualización hasta qué año está actualizada y unido a eso dicen que si esta información viene de otras fuentes como IBER o de otros igual otros programas de seguimiento vale a ver no lo he dicho me lo he saltado la revisión tiene el 31 de diciembre del 2010 es decir que los datos que tenemos no están actualizados y os voy a explicar el por qué los inventarios de IVA por justo lo que se estaba contando en la charla como ha ocasionado ya sentencias no podemos estar modificando diariamente o mensualmente o incluso anualmente el inventario es decir aunque nosotros tengamos información mucho más actualizada yo puedo tener por ejemplo ahora mismo la información de a lo mejor aquí Águila Real ya no hay 7 a lo mejor mínimo hay 5 y de máximo hay 6 es decir que tendríamos una tendencia al declive pero yo eso no lo puedo modificar porque entonces los estados miembros podrían decir oye mira es que tú te modificas esto a tu libro de Veldrío aunque esté basado en conocimiento científico pero no lo podemos hacer porque está basado en sentencias entonces nosotros cuando decidimos sobre todo más o menos cada 10-12 años realizar una revisión del inventario ¿vale? entonces comunicamos a todos los en este caso a todas las comunidades autónomas y decimos oye mira vamos a revisar el inventario para lo cual aprovechamos ya y les pedimos la información que tengan de todas las especies y con esa información nosotros aplicamos los criterios y hacemos de bloque una nueva revisión y pasados otros 10-12 años volveríamos a hacer otra más es decir que para la pregunta sobre IBER pues esto en el año 2010 IBER todavía yo creo que estaba muy en pañales no sé si ya no creo que en España no funcionaba todavía no estaba estaba en pañales y desde luego no tenía el crecimiento que ha tenido desde los últimos 6 años pero vamos que desde luego sí que sirve para hacerte una idea y aunque puede ser diferente en alguna de las IVAs porque ahí ha cambiado mucho sobre todo más por temas de conservación de destrucción de hábitats y otro tipo de amenazas en realidad la información es muy muy útil para saber qué nos podemos encontrar y qué valores naturales tenemos o teníamos igual hace 10 años pero que no tienen que ser muy diferentes a los de ahora sí la verdad la verdad que esto que comentáis de IBER es una cosa que por ejemplo el propio ministerio nos ha preguntado la posibilidad de incluir esto en pues eso en el libro rojo o sabes pensando en que no meta ruido porque daros cuenta que los datos que contiene IBER son brutales brutales y probablemente tiene errores obviamente aparecen especies que no deberían estar números que no deberían estar entonces es una de las cosas que en la próxima revisión que ya os digo si no lo hacemos este año que yo creo que va a tocar este año pues tenemos que estudiar porque los datos la base de IBER es espectacular y nos dice muchas cosas que podemos utilizar en conservación y ya para terminar de esta pestaña si os dais cuenta hay una pestañita que pone aquí revisión anterior y os decía que esta es una revisión del inventario del 98 entonces podríamos pinchar aquí y al pinchar ahí lo que nos hace es que nos vuelve a la ficha pero la ficha del 98 que ya no está ves 31 de diciembre del 98 y nos diría lo que había en aquel momento si os dais cuenta aquí ya tenemos datos del 95 datos del 96 y aquí teníamos como mínimo 8 parejas de real y 10 aunque son datos incompletos pero en la que teníamos de la revisión de 2011 si os dais cuenta teníamos menos es decir que el águila real va a peor entonces con el transcurso de muchos años muchas décadas en las que hagamos la revisión vamos a ir pudiendo ir viendo las tendencias poblacionales pero luego os cuento otra cosa sobre el estado de conservación para no tener que esperar ni 10 ni 12 años para ver las diferencias entre poblaciones ¿vale? pues gracias y perdona por la intervención nada es muy guay sobre todo que la gente sepa toda la información que hay y que se puede consultar que luego es verdad que hay otras páginas ¿no? pues obviamente para temas más de distribución de especies pues está ahí ver pero pero para temas de espacios es verdad que no hay que no hay muchas vamos que yo no conozco tampoco muchas webs donde podés informar y sobre todo donde tienes toda la información accesible como puede ser como puede ser esta eso es o sea realmente tiene mucha utilidad IBER tiene muchísima utilidad muchísima muchísima lo que pasa que lo que nos preocupa mucho es que tanta cantidad de información no seamos capaces de manejarla porque es brutal entonces lo que no queremos es un poco meter un poco la pata ¿no? pero sí es una cosa que se están plateando también las comunidades autónomas y el propio ministerio nos ha preguntado si en la próxima revisión íbamos a contar con IBER y vamos no le hemos dicho que sí pero contaremos probablemente seguro con total seguridad ¿vale? dime Pablo que ibas a hablar no, no genial genial le estaba diciendo genial lo que pasa aquí va a poner muy propagado no sé perdón vale bueno pues nada esto es la información que tenemos nosotros para trabajar sobre las IVAs yo esto lo manejo a diario y luego lo que tenemos también que también os lo explico es lo mismo exactamente lo mismo pero como nosotros pertenecemos como os decíamos Pablo y yo a la Federación de Verlice Internacional ellos también manejan una base de datos que se nutre de lo que cada de lo que cada organización en su país le mandamos es decir que lo que acabáis de ver también lo podéis encontrar en lo que ellos daban el Data Zone que están abiertos ¿vale? que es la base de datos abierta vamos que maneja Verlice Internacional en este enlace yo no sé si queréis lo puedo abrir lo bueno que tiene esto es que tiene como veis tiene no sé si yo creo que se ve como borroso ¿no? os lo veis bien yo lo veo bien no sé si alguien alguien lo ve mal que lo diga por el chat o vamos o lo digáis abriendo micrófono pero igual un pelín borroso pero yo lo veo un poco borroso pero porque lo veo muy bien pequeñito no lo preocupes el caso es eso que también podéis adoptar aquí lo que pasa que aquí ya bueno pues tenéis muchos datos en inglés porque nos piden que ya lo hagamos en inglés para ello pero vamos que yo os aconsejo que manipuléis la base anterior que tenéis mucha más información vale entonces el programa de áreas importantes para la conservación de las aves y la biodiversidad que es lo que conocemos como programa de IVA pues tiene una serie de objetivos que os voy a contar aquí principalmente lo que buscamos es la protección legal de cada IVA tenemos 469 IVAs en toda España identificadas de estas el 37% no llega al 36% con mucho están dentro de un espacio protegido de la Renatura 2000 es decir que tendríamos un poco de protección pero claro no es lo mismo el mismo espacio el mismo espacio en la Renatura 2000 que en las IVAs digamos que no es el mismo contorno no son las mismas hectáreas entonces ahí tenemos esa diferencia por ejemplo los países del ESC que entraron en la Unión Europea nuestros compañeros de Everlife en aquellos países le dijeron al gobierno oye mira nosotros tenemos este inventario basado en criterios estandarizados y científicos y los países occidentales o sea por nosotros han tenido problemas como os contaba antes de lo que es el caso que os contaba de Tribunal de Luxemburgo que os he comentado antes entonces para evitar eso ellos dijeron oye mira os presentamos nuestro inventario y los gobiernos dijeron vale pues mira para evitar problemas vuestro inventario de Everlife International lo hacemos como nuestra Renatura 2000 entonces ellos ahí pues se quitaron de tener que ir a los tribunales y de temas de demandas etcétera en cambio pues tenemos que pelear para que se incluya y os digo que es muy complicado pero es uno de los objetivos luego también aparte de eso obviamente igual que las IVAs no son espacio protegido de la Renatura 2000 pues viceversa tampoco la Renatura 2000 tampoco es IVA con lo cual que pueden seguir sirviendo nuestras IVAs para identificar otros espacios de la Renatura 2000 vale y de hecho se han producido casos en los que a través de procedimientos de conservación de un proceso de conservación os hablo del aeropuerto de Ciudad Real por ejemplo si lo conocéis pues uno de los en la declaración de pacto ambiental para conseguir la autorización de esa infraestructura el ministerio en su declaración de pacto ambiental decía claramente que como no se podía compensar la afección del aeropuerto en los alrededores porque ya era cepa se tenía que declarar en otro sitio entonces se decidió se buscó entre las IVAs en aquel momento que había con un hábitat similar al que se estaba digamos afectando en el entorno del aeropuerto de Ciudad Real y se seleccionó Torrijos que ni siquiera está en Ciudad Real está en Toledo vale o sea que también sirve para seguir designando espacios de la Renatura 2000 también es importante para los planes de gestión o sea nosotros ofrecemos mucha información para a los estados miembros o sea a los comunidades autónomas para que a base de planes de gestión pues las tendencias poblacionales por lo menos se mantengan que no sean en declive y eso es más complicado vale entonces bueno eso por un lado luego también y es lo que os comentaba antes que en vez de hacer remisiones del inventario cada 10-12 años para poder ver las tendencias poblacionales nosotros dentro de cada IVA lo que hacemos es lo que denominamos el seguimiento del estado de conservación y es un poco si os estáis cuenta cuando os comentaba en el cuadrado de las amenazas os decía dependiendo del momento vale del momento de la amenaza del alcance o de la gravedad podríamos determinar la presión bueno pues esto teniendo en cuenta a los voluntarios que luego os voy a explicar qué voluntarios son por ejemplo imaginaros que hay una hay una IVA en mi pueblo y la conozco muy bien porque voy a pajarear o porque voy a pasear al perro o porque conozco gente que agricultores que conocen mucho la IVA pues yo poco a poco puedo ir viendo por ejemplo si la población de Abutardas va a menos va a más o sea que la voy conociendo esos voluntarios son importantes en ese sentido ellos rellenarían pues a finales de año normalmente unas fichas que son el seguimiento de la conservación en la que nos va diciendo año a año anualmente cuál es la tendencia sin tener que revisar el inventario entonces ahí podemos ver nosotros que IVA son las que realmente tienen una tendencia más preocupante el programa de IVA también tiene como objetivo intervenir en ese sentido es intervenir dentro de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que es por ejemplo que puedan afectar proyectos que puedan afectar a determinadas IVAs por ejemplo fotovoltaicas parques eólicos una carretera una nuclear un aeropuerto un puerto cualquier cosa que pueda haberse afectado a una IVA pues nosotros intentamos intervenir también tenemos un orden de priorización no podemos intervenir a todo porque es inviable ahora mismo tenemos una avalancha de proyectos fotovoltaicos que no somos capaces a mantener entonces bueno pues nos permite intervenir en el momento de evaluación de impacto ambiental o en la evaluación ambiental estratégica y luego también una pata súper importante como decíamos al principio es la sensibilización pública que es un poco lo que estamos haciendo ahora yo ahora os estoy contando cómo hacemos en conservación cómo trabajamos es un poco la sensibilización de cómo desde una oficina pues trabajamos temas de conservación eso es muy importante luego qué son qué son las IVAs pues eso es muy importante que lo sepa la gente porque si queremos que se conozcan hay que divulgarlas es un poco también lo que ha pasado con la Renatura 2000 que luego veremos antes nadie conocía las IVAs ahora por ejemplo te viene un proyecto de parque eólico que afecta a una IVA y en el estudio de impacto ambiental pues te dicen que afectan a una IVA que tiene una serie de valores es decir que se tienen en cuenta a pesar recordad a pesar de que no son una figura de protección reconocida o sea que se tienen en cuenta a pesar de eso sin ir más lejos por ejemplo los mapas de sensibilidad a los parques eólicos y parques fotovoltaicos que ha sacado el propio ministerio pues tiene muy en cuenta las figuras de protección reconocidas por ejemplo espacios naturales protegidos y la Renatura 2000 pero luego también incluye en la ecuación a las IVAs o sea que también se tienen en cuenta para que los promotores sepan que si se ponen en determinado espacio ya hay una IVA y que tienen que tener precaución porque el análisis debe decir que a lo mejor no se le acepta ese proyecto porque está solapado en una IVA o en un espacio de la Renatura 2000 o sea que esa importancia tiene la sensibilización pública no solamente para el público o la sociedad en general sino también para las propias administraciones que eso en parte en España ya está cumplido porque ya es muy raro que vayas a una administración y no sepan lo que es una IVA o sea que prácticamente ya todo el mundo lo tiene aceptado y dentro de ese apartado de sensibilización pública pues cuando podemos cuando tenemos proyectos cuando tenemos presupuesto para ello pues lo que intentamos es incidir también un poco y contar a la administración o la sociedad y divulgar qué son las IVAs pero también qué son otros espacios naturales protegidos o qué son los espacios protegidos de la Renatura 2000 porque yo cuando hago esto de forma presencial siempre pregunto a la gente levantar la mano quién sabe quién sabe qué es la Renatura 2000 y dependiendo del foro hay gente que te lo sabe y gente que no llegamos a hacer un proyecto live para para un poco incrementar el conocimiento de la Renatura 2000 y había técnicos de administraciones locales que ni siquiera sabían que su propio municipio estaba dentro de la Renatura 2000 entonces eso da una señal de alarma y luego también aparte de eso hacemos otras otras guías en las que por ejemplo pues que cómo debería ser un plan de gestión o cómo debería tenerse en cuenta un proyecto que afecte a Renatura 2000 y todo eso se lo facilitamos a la administración que pensamos que es trabajo suyo pero nosotros también aportamos y además intentamos incidir con nuestros con estos argumentos Pablo te ve con ganas sí es que justo iba quería hacer esa prueba si alguien de la sesión se ya preguntan cómo se puede saber si un municipio está dentro de Renatura 2000 pero yo quería preguntar si alguien es la primera vez que escucha hablar de Renatura 2000 de los que estáis aquí en esta sesión ¿alguien no lo había escuchado antes? no pasa nada es algo normal y que nos ha ocurrido de hecho se han hecho proyectos de muchos años para intentar que eso no ocurra pero mira pues ya nos está comentando gente que es la primera vez que oye hablar de la Renatura 2000 es súper normal porque es una figura de protección extremadamente importante que en realidad no hemos sido capaces y digo hemos porque yo particularmente me dedico a la sensibilización y difusión ambiental pero no hemos sido capaces de llegar o de hacer atractivo y de que se conozca la importancia de esto y para bueno pues uno de los objetivos de esta charla es que lo conozcáis Andrea de hecho Octavio si me permites voy a poner solo una diapositiva que tengo que bueno no si de eso la pongo después porque creo que lo vas a decir tú sobre Renatura 2000 así que no digo nada de todas formas sobre la pregunta de alguien que ha hecho de cómo saber si tu pueblo o un punto concreto está dentro de Renatura 2000 eso yo no lo he traído en mi charla porque no quería tampoco complicarla mucho pero hay visores en la página web del propio ministerio que mira vamos a hacer pues se lo comparto o sea lo mira voy a compartir yo un momento la presentación perdona Octavio me quito ¿no? me quito yo creo que igual lo puedo hacer mira ya te he quitado yo creo que Paula lo ha puesto ya me parece en el chat ah sí ah vale me parece que sí me ha aparecido pero se me ha quitado la caja sí esa es una Paula efectivamente esa es una de las de las de lo que se utiliza la otra que yo utilizo es una del que está por aquí que es si ponéis Renatura 2000 Map Viewer os llega a esta esta página esta es la europea esta es la europea sí yo recomendaría la española la del ministerio la del ministerio mejor pues son iguales son iguales pero la del ministerio esta no lo sé pero para fijaros la importancia de las IVAs que la del ministerio si te vas a es esta ¿no? esa para añadir capas te permite incluso poner las IVAs o sea el ministerio ya ha acogido y en su propio visor tiene la capa de IVAs incluida también en espacios protegidos supongo que estará ¿no? no en áreas de interés no sé si está ahí en otros ahora otros otros áreas importantes para la conservación de las IVAs ahí está espera que admito yo a Paula aquí y entonces ahí te cargan las IVAs lo bueno que tiene este visor bueno es como un Google ¿no? o sea que te permite ampliar y vas a un pueblo y puedes ver perfectamente si estás dentro de Renatura 2000 si no lo estás además con mucha precisión antes hablaba alguien de Sanlúcar de Barrameda pues pero cuando hemos dicho pues mira pues si nos vamos ampliando aquí en Sanlúcar de hecho creo que puedes conseguir esto es de información no esto es lo de no para ver tienes que irte tienes que tener pinchado la I de arriba la I de arriba ah vale genial esa caja y tienes que tener pinchado lo de Renatura a ver si le das y ya se te abre la cajita aquí ya ¿no? entonces si le das ahí aquí ya a ver tienes pinchado no porque tienes aquí eso será una IVA entonces no no pincha en el amarillo aquí si pincha ahí bueno yo lo veo amarillo ah vale y aquí vale pinchas te sale aquí dice bajo Guadalquivir eso es y te dice aquí ver informe claro te vas al informe eso es esto esta es la hoja la hoja la ficha oficial del espacio de Renatura 2000 esto es lo que envía a la comunidad autónoma a la comisión bueno la comunidad autónoma se lo envía al gobierno de España y asuntos exteriores se lo envía a la comisión europea es otra de las cosas interesantes y vale no sé si os ha quedado claro espero que sí si no vamos yo esta página se la compartiré en el correo de mañana pero sí que sí que estaría bien cómo es el proceso desde que decimos por ejemplo nuestro pueblo este que tenemos entre manos muchas veces el viso de San Juan que queremos que pase de IVA porque cómo puede llegar a ser una IVA cómo puede llegar a ser CEPA qué pasos tiene que tener vale el proceso es a ver hay que diferenciar porque las IVA las declaramos server live vale hay que diferenciar con lo que es una CEPA o un LIC que lo declararía la comunidad autónoma que son los que tienen las competencias en la conservación de la naturaleza en su territorio entonces si es una para declarar una IVA lo que tenemos que hacer es un seguimiento de las especies que hay allí vale y dependiendo dependiendo de su cantidad aplicaríamos criterios es decir imaginaros por ejemplo que descubres que hay una población de 55 abutardas imaginaros entonces si el criterio te dice que para declarar una IVA con determinado criterio es decir imaginaros criterio A mundial dice tienes que tener el 1% de la población mundial pues si tú tienes la población mundial si ese dato es el 1% entonces incluiría A en el momento que incluya un criterio automáticamente ya se puede declarar como IVA vale entonces eso es una fase pero claro hay que tener datos muy concretos y científicos basados en un seguimiento claro para poder obtener esa información y luego y algo similar hacen las comunidades autónomas para declararlo como cepa muy similar ellos tienen la información y lo que hacen es bueno pues delimitan ellos suelen ser lo que os comentaba al principio que la sentencia de San Antonio decía que no se podía identificar un espacio bajo criterios que no fueran los ambientales es decir ni económicos ni sociales solamente los ambientales y esto no siempre se cumple normalmente los gobiernos regionales intentan que las cepas sean muy pequeñitas porque eso implica tener un plan de gestión y al tener un plan de gestión implica restricciones de algún tipo limitaciones oportunidades o beneficios ¿sabes? o sea que la dio María José entonces por eso las cepas que hacen los gobiernos autonómicos suelen ser muy pequeñitas una vez que imaginaros si es una IVA nosotros la incluiríamos en el inventario cuando hiciéramos una revisión como os comentaba antes y si es la comunidad autónoma para declarar una cepa lo que haría sería rellenar ese formulario que ha abierto antes Pablo ¿vale? es un formulario súper detallado o sea eso que habéis visto son unas poquitas páginas pero el informe que pide la Comisión Europea a la hora de declarar un espacio protegido de la orden de 2000 es brutal o sea es muy largo muy extenso y hay que tener mucha información y de eso se quejan también ¿no? que es complicado entonces eso lo rellenan con mucha paciencia se lo envían al gobierno central el gobierno central lo que hace es lo valida el ministerio de Mediamente lo valida y una vez que está validado se lo pasa al ministerio de asuntos exteriores porque asuntos exteriores es el único que se comunica con la Comisión Europea entonces la Comisión se lo manda a la Comisión Europea y la Comisión Europea pues lo suele validar a no ser que tenga alguna duda por algún dato erróneo o algo que salga de ojo si no pregunta nada entonces lo que hacen es que una vez que se valida pues se publica en el bueno antes me he saltado una fase muy importante además y es que la comunidad autónoma cuando tiene en mente publicar un espacio protegido lo que hace es abrir un espacio de participación pública bueno a ver perdón de información pública otra cosa es la participación últimamente estos últimos años sí que se abre también un proceso de participación es decir que yo como comunidad autónoma propongo que se haga este espacio de la Renato 2000 entonces lo informo pero si además es muy interesante lo participo es decir que reúno a todos los posibles afectados no me gusta utilizar afectados cuando es para una declaración de un espacio pero vamos para todos los podemos decir beneficiados sí o actores o actrices que están dentro o sea toda la gente que tiene entonces los juntas y les dices oye mira esto primero les explicas qué es la Renato 2000 qué oportunidades tiene qué limitaciones tiene y luego esto lo saca sin información pública para que cualquier ciudadano de cualquier parte de España pueda decir o alegar o estar a favor o estar en contra o mostrar sus argumentos y una vez que se aprueba eso es lo que os decía se manda al ministerio y el ministerio lo aprueba lo valida lo manda al ministerio de asuntos exteriores y este lo manda a la comisión europea y entonces una vez que se valida la comisión europea la comunidad autónoma correspondiente lo publica en su boletín oficial y luego además en el DOE en el boletín oficial del diario de las comunidades de las comunidades de comercio del diario de la comisión de la comisión europea lo publica creo que se llama DOE o 12 el diario oficial de la comisión bueno hay que ser y lo publica luego y esto lo veremos en la charla bueno luego lo veremos en la charla hay un paso adicional que las cepas no tienen pero los leak a CEC sí tienen pero lo cuento luego vale vale guay vale no tardaremos mucho ¿ya? ¿alguna cosa más? no, no de momento solo eso la verdad que perdona la intromisión pero creo es guay que surgen así y que sobre todo que al final es la inquietud de los propios participantes que estáis ahí que listo por donde va la charla que sea un rollo que yo lo agradezco porque en vez de soltar yo mi rollo así lo que hacemos es un poco que la gente que está del otro lado si tiene alguna duda prefiero solver esa duda o sea que de todas formas después si queréis hablamos de lo que queráis genial vale vale a ver esto ya lo he comentado un poco la difusión que os comentaba y os he hablado de una serie de voluntarios que son los que realmente luego nos decían a final de año las tendencias poblacionales y bueno pues esto es lo que nosotros denominamos como la red de encargados de IVA entonces eso está abierto a todo el mundo son voluntarios de Silver Life vale son pues como vosotros estáis ahora escuchando la chapa que os estoy dando yo pues es un voluntario de Silver Life y lo que realmente son sitios que conocen que es un lugar de pajareo que es pues donde pues lo que os comentaba antes o que viven allí o que van de vacaciones o sea que lo conocen porque conocen el sitio y luego pues nosotros realmente como os comentaba al principio yo llevo trabajando en SEO 18 años pero son 18 años que he estado en oficina yo no sé lo que pasa en una IVA en el País Vasco o una IVA en Valencia o una IVA en Andalucía entonces esta red de voluntarios son los que realmente nos dicen qué está pasando o sea no se dedican a censar pájaros porque para eso hay otra serie de voluntarios de esas de eso de los de los programas de seguimiento que os comentaba Pablo pues del del SACRE del NOCTUA que eso sí que se dedican a censar pájaros los voluntarios que están aquí realmente pues simplemente me dicen oye mira que en el periódico de mi ciudad ha salido que quieren construir un polígono industrial y pienso que va a afectar a la IVA entonces aunque no tengan más información tú lo que haces es bueno pues yo pregunto al ayuntamiento o pregunto a la comunidad autónoma para ver si es cierto ese rumor o sea que realmente pues es importante que nos que esta función de comunicarnos esa posible afección y luego pues lo que os comentaba el estado de conservación a final de año pues lo que intentamos es que nos indiquen pues cuál es la presión de las amenazas pues teniendo en cuenta todas las amenazas que hay en esa IVA ¿vale? en qué momento se produce qué alcance tiene respecto a la IVA y con qué gravedad se produce que es un poco el punto 5 ¿no? que es la actualización del estado de conservación de las IVAs y no es más o sea toda la parte o sea si os dais cuenta estar dentro de la red de encargados de IVA no supone conocimientos concretos de ornitología como a lo mejor sí que puedes tener a la hora de hacer el sacre ¿no? o del noctua pues no sé conocer cómo canta un ruiseñor común aquí no aquí simplemente si tú un día vas paseando y ves una máquina y dices ostras aquí van a hacer algo o en el diario oficial dices oye mira que en el pueblo que está dentro de esta IVA quieren hacer un parque eólico ¿vale? pues es un poco la función de estos voluntarios yo te iba a preguntar Octavio si hay alguna metodología particular o si tenéis bueno si no me podéis pasar el enlace y yo se lo paso a la gente por si estuvieran interesados en formar parte de esa serie de encargados de IVA pues con que me escriban a IVA arroba seo.rg IVA arroba seo.rg me lo apunto yo para mandárselo mira de hecho están preguntando o están diciendo mi pueblo está en una IVA y ya está comunicada la construcción de un macroparque eólico pues bueno supongo que supongo que supongo que el parque ya lo conocemos seguramente porque nos suele notificar pero pero sí vamos que eso es importante no sé se me ve bien ahora es que he dado un poco la luz porque me estaba aquí quedando oscura sí 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 vale ahora lo que traigo no sé si queréis comentar más pero como se ha aburrido tengo sobre todo bueno os voy a poner un poco ahora voy a poner un vídeo a ver si se va a oír bien espero que se oiga bien un vídeo sobre que hicimos muy cortito dos minutos Pablo no quito más tiempo luego tenemos más vídeos al final para que estén dormidos puedes en el cuando compartas el vídeo acuérdate de ponerlo de incluir el sonido cuando le des a compartir vale si le doy aquí es que va dentro de la presentación si le has dado entonces entonces puede salir si no salte vuelve a compartir la presentación pero dándole a incluir el sonido del equipo o sea a ver si le doy ahora no se va a oír no lo sé a ver dale igual sí 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 se oye ¿se oye? sí si subo se oye más ¿no? yo creo que no se oye bien ahora vale entenderá de lo que tenga cada uno algo lo que sea la 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 Gracias. 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 Bien, ¿no? Creo que se ha ido bien. Sí, sí, sí. Pues era un vídeo de dos minutos que ha contado la chapa que yo os he dado hasta ahora. Entonces, pues bueno, pues ahí veis un poco lo que nosotros necesitamos cuando los voluntarios participan en este seguimiento de las tendencias poblacionales. Si continúo con la charla, luego os voy a poner más vídeos. Tengo ahí una serie de vídeos más cortitos, pero más vídeos. Pero daros cuenta que hasta ahora hemos estado hablando de aves. Nosotros somos Overlife y trabajamos con aves. Pero claro, ahí fuera no solo hay aves. Hay otros grupos biológicos a los que hasta ahora las directivas solo hacían caso a las aves. Pero claro, en el 92 se promulgó la directiva de hábitat. Es decir, para todos los grupos excepto para las aves. Tenemos por un lado directiva de aves y por otro lado directiva de hábitat que recoge lo que son las hábitat y todos los grupos biológicos que no son aves. Y aquí es realmente en el 92, que es cuando se promulga, cuando oficialmente se incorpora la Renatura 2000, cuando se crea realmente la Renatura 2000. Antes todavía no había Renatura 2000. Es decir, la directiva de aves decía que había que crear y que había que identificar una serie de espacios para incluir las mejores poblaciones de aves, pero no crear las cepas. Bueno, también tiene unas diferencias muy importantes respecto a la directiva de aves, que fue en el 79. Aquí ya, por ejemplo, la directiva de hábitat tiene unos anexos en los que es capaz de diferenciar los taxones que son prioritarios para diferenciarlos. Es decir, te marcaba en los anexos un asterisco y te decía, pues este hábitat es prioritario. Entonces, puedes atender o priorizar sobre los que tienen asteriscos o los que no. En el caso de la directiva de aves no existía esta priorización. Para nosotros todas las aves son igual de prioritarias. Y luego, además, lo que os comentaba, obliga a la aprobación de planes de gestión para el paso de los lugares de importancia comunitaria a las zonas especiales de conservación. Es decir, la Comisión Europea, cuando promulgó esta directiva, te decía, vale, tú me identificas unos espacios que son los lugares de importancia comunitaria. ¿Vale? Y unos identificados, para pertenecer a la Red Natura 2000 como tal, tienen que aprobarse unos planes de gestión. Lo vamos a hablar con más calma. Pero respecto a las cepas, la directiva de aves es donde lo decía. Pero nosotros, en nuestra legislación, que fue una cosa que incidimos nosotros cuando se promulgó la Ley de Patrimonio Natural de la Biodiversidad en el 2007, pues nosotros le dijimos al Ministerio, vale, nos parece muy igual tu borrador, pero queremos que en España, aunque no lo diga la directiva, exista la obligación de aprobar planes de gestión para las cepas, ¿no? Y conseguimos incluirlo en la legislación. Y así está, ¿no? Aquí en España existe esa obligación también. Y, bueno, fue un gol que metimos muy importante. Entonces, bueno, pues aquí veis un poco números, ¿no? De la Red Natura 2000 en España. Tenemos casi 1.500 espacios entre lugares de importancia comunitaria y zonas especiales de conservación, ¿vale? Que es la directiva de hábitat. Y, por otro lado, dentro de la directiva de aves tendríamos 662 zonas de especial protección para las aves. Las superficies son más de 220.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 138.000 corresponden a superficie terrestre, que son un 27% del territorio español, y sobre unos 84.300 kilómetros de superficie marina. Daros cuenta que, aunque no lo he traído a colación, pero la Comisión Europea está diciendo, en esta década, que es la de la restauración, hay que intentar que todos los estados miembros lleguen al 30% de espacios protegidos en cada estado miembro. Nosotros, Red Natura 2000, tenemos el 27%, pero tenemos parques nacionales, tenemos parques naturales, tenemos otras obras de protección que no están dentro del Red Natura 2000, y llegaríamos al 36%. Es decir, que nosotros cumplimos de sobra ese porcentaje que exige la Comisión Europea a estas alturas. Y este es el mapa de esa Red Natura 2000. Os he ya puesto tres mapas. El de cepas, aquí ya tendríamos cepa y lugares de importancia comunitaria y las CEC. Y os puse también el mapa de IVAS, que aquí no está. Digamos que esto es, lo que veis aquí es pintado Red Natura 2000. Yo soy muy mal para los colores, pero el verde clarito sería lugares de importancia comunitaria, que tienen que aprobarse planes de gestión para pasar a los CEC. Y luego lo rojo que veis son solamente cepas, y lo que veis en verde más oscuro es, digamos, los CEC, o sea, los LIC y las cepas, o sea, todas las Natura 2000 es lo que está ahí. Digamos que ahí está, junto con otras funciones de protección, pues la crema de la crema, sobre todo para aves y para hábitat. Justo, Octavio, les perdona que interrumpa de nuevo, les he compartido una información del 2019, de por países, el porcentaje sobre el territorio, el total que tienen, que tienen de Natura 2000 dentro de la UE. Para que, efectivamente, como decías tú, España está en el 27%, que está en sexta posición en cuanto a porcentaje sobre territorio. Sí, porque claro, países más pequeños como Eslovenia, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, que están por delante, o Chipre, son más pequeñitos. Pero en cuanto a términos absolutos respecto a kilómetros cuadrados, pues España es la primera de toda Europa, con casi el doble que el siguiente, que es Francia. O sea, en España tenemos 138.000 kilómetros cuadrados de Red Natura 2000, mientras que en Francia son 70.000. Eso es curioso que justo, y perdona que lo meta así un poco a Capón, lo hablaba con algunas personas fuera de nuestro ámbito de la conservación, y también decían, era más del término, o sea, del ámbito del derecho, de la economía, entonces decían, que claro que, y esto estaría para un debate amplio, pero es por qué no se nos paga más a los países que tenemos más obligación de proteger espacios y que no podemos utilizar esos espacios para extracción de recursos, porque al final estamos perdiendo recursos con respecto a otros países que ya lo, quizá ya lo hayan utilizado, ¿no? No sé si me explico, es que como, yo siempre lo traslado un poco a la selva amazónica, ¿no? Tenemos que pagar más a Ecuador, a Brasil, a Venezuela, a Colombia, por mantener la selva, porque si no ellos también querrán comer y tendrán que extraer madera, ¿no? Por ejemplo, o acabar con sus bosques porque necesitarán recursos, ¿no? Sí, en el caso de Europa es la PAC. La negociación de la PAC es para intentar conseguir que venga más dinero de esa negociación a los países que aún mantenemos biodiversidad. O sea, si comparamos nuestra biodiversidad, por ejemplo, con un país como Países Bajos, por ejemplo, o como Países del Norte, porque los Países del Sur, ya sabéis que por tradición siempre nos hemos desarrollado menos, la industria ha llegado más tarde, pero tanto dentro del país, y si vosotros dividís, las Comunidades Autónomas del Norte de España están mucho más desarrolladas industrialmente que las sureñas. Eso pasa siempre. Y en escala europea, pues sucede exactamente lo mismo. Entonces, claro, los Países Bajos vienen aquí a ver pájaros. Entonces, ellos tienen la industria, ellos se han desarrollado económicamente, son más poderosos, tienen una economía mucho más sólida, y nosotros, por el hecho de intentar no perder esos valores naturales, en detrimento de una mejora económica, pues ellos vienen aquí. Entonces, bueno, nosotros hay que verlo y dar la vuelta, ¿no? Hay que decirle a la Comisión Europea, dame más pasta, porque nosotros estamos conservando valores, y aparte de eso, yo creo que también hay que verlo como una oportunidad que otros países del norte de Europa no tienen y que nosotros tendríamos que aprovechar. Hablo de turismo sostenible, o sea, hay que darle una vuelta a todo, siempre y cuando teniendo, desde el principio, o sea, siempre los conceptos de conservación muy claros. O sea, yo lo veo claro en ese sentido. Genial, genial. Pues ya sé la respuesta que tengo que dar para la próxima. Pero vamos, pues no es nada fácil, ¿eh? Porque claro, los Países Bajos también quieren su parte de la PAC y quieren un pastel grande. Ellos no entienden que en su día se cargaron sus valores naturales, que los tienen también, tienen su costa muy importante. Tú bien sabes que nosotros vamos a ver pájaros allí. Sí, 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 correcto, correcto. Pero ¿cuántos europeos vienen aquí a veranear o se compran casa en Baleares o en la costa de Levante, y se quedan aquí? Pues todo eso hay que aprovecharlo. ¿Vale? Claro. Dale, dale. Perdona la interrupción. Ahora os voy a contar una cosa súper sencilla, que todo lo que os he contado, pues en esta diapositiva, que creo que la puedo hacer, no sé si así lo voy a poder, voy a intentarlo, es un poco que veis el procedimiento a la hora de declarar la arena Tura 2000, ¿vale? ¿Cómo funciona? A ver si se hace así. Sí. ¿Vale? Partimos, os decía que la arena Tura 2000 tiene dos patas, una de la directiva de aves y la directiva de hábitat. Vamos a empezar por la directiva de hábitat, que es un poquito ligeramente más complicado, entonces te dice, la directiva de hábitat tiene dos anexos. Uno, lo relacionado con las hábitats, y dos, con el resto de especies no aves. ¿Vale? Que eso irá por otra pata. Y os comentaba que eso se declaró en el 92. Entonces, ¿qué había que hacer? Mire, os pongo la planificación de cronograma, ¿vale? La planificación de cronograma que se tenía en su momento cuando se creó. Es decir, que la directiva te decía que en tres años los estados miembros tenían que haber ya adoptado una lista nacional de lugares de importancia comunitaria. Es decir, en el 95. Mira, en el 98, tres años después, se tenía que publicar esos lugares de importancia comunitaria en el 12, que es el Diario Oficial de las Comunidades Económicas, creo que se llama el del Diario Oficial. Entonces, os decía que había un paso intermedio para que esos lugares de importancia comunitaria se declararan como zonas especiales de conservación, que son las famosas TEC. Y eso es mediante la aprobación de un plan de gestión. Entonces, todos los estados miembros a sus lugares de importancia comunitaria tienen que declarar ese plan de gestión. Y entonces se convierten en CEC. Para lo cual, al año 2004, tendríamos que tener aprobados todos los planes de gestión. Hablo de hace 19 años. Todos los planes de gestión de la Renata 2000 para convertirlos en CEC. Es decir, que a estas alturas de la película debería solamente existir dos figuras de protección. Las CEC y las CEPAS. Pero aquí, como os he dicho antes, nadie se creyó estas figuras de protección que venían impuestas por la Comisión Europea por esas directivas que son de obligado cumplimiento por los estados miembros. Entonces, ha habido unos retrasos importantes hasta que incluso hay todavía comunidades autónomas que no tienen aprobados estos planes de gestión 19 años después. La otra pata es la directiva de aves, que os comentaba. Mucho más sencillo. Solamente tenía un anexo en el que decía qué especies de aves para cada sitio tenías que incluir y qué otras especies. Diferencia un poco sobre las migratorias, porque os decía que era un poco el espíritu de esta directiva. Se designaban esos espacios, las zonas de especial protección para las aves, que es un poco lo que era realmente la Renata 2000 cuando se aprobó la directiva de hábitat. Y esto es un poco la Renata 2000. Eso lo que veis, todo lo que os he comentado, es el procedimiento que nos obligaba la comisión. Así de sencillo. Pero claro, aquí viene un problema importante y es lo que hemos dicho. No había información. Eran espacios que no eran los ya conocidos como un parque nacional o un parque regional o un parque natural. Entonces no hubo divulgación, no hubo información de lo que iban a suponer estos nuevos espacios protegidos, con lo cual hubo muchísimo rechazo en los comienzos. Es decir, no había participación pública, que os lo comentaba, sino solamente información pública. Te daban 15 días hábiles o un mes hábil para alegar, si querías alegar. Y lo que querían se recogía, lo que no, no se recogía. Pero a ti te metían ya dentro, tuvieras territorio o no, dentro de un espacio protegido de la Renata 2000. Entonces, bueno, pues hubo muchísimos problemas, ampliaciones, a las propias declaraciones. Hubo manifestaciones en Madrid, salieron tractores y todo se achaca a que faltó mucha información. Entonces, nosotros dijimos, pues aquí había que hacer algo, ¿no? Entonces se nos ocurrió solicitar un proyecto live de cuatro años de duración para intentar mejorar ese conocimiento de lo que es la Renata 2000 en España. Hablo en España, o sea, no una comunidad autónoma, sino en España. Entonces, un proyecto live, que es un proyecto muy potente, de mucho dinero, pues nos permitió realizar diferentes acciones a diferentes, ¿cómo se dice?, franjas de edad. Es decir, desde niños hasta ancianos, ¿no? Entonces, también nos permitió en su momento elaborar unos documentos pues para administraciones locales, para promotores de proyectos que iban a afectar a la Renata 2000, para unos actores muy importantes como son los periodistas, porque realmente son los que tienen la mano de poder divulgar a través de medios de comunicación. Eso eran claves y además tuvimos como socios a la agencia EFE, ¿no? Que nos parecía clave que fueran ellos los que, no nosotros como biólogos, sino ellos como periodistas, los que realmente divulgaran en los medios que ellos creían conveniente pues las oportunidades y las limitaciones que tenía la Renata 2000. Otro objetivo era, por ejemplo, los consumidores de productos. Trabajamos con supermercados para hacerles ver que cuando había un etiquetado de un producto era lo suficientemente importante y valorado por el consumidor como para gastar un poquito más de dinero en ese producto porque estaba producido dentro de una especie de protegido de la Renata 2000. O sea, eso está hecho, está súper comprobado, ¿no? Que el etiquetado funciona. Estamos ahora trabajando para que haya un etiquetado único de Renata 2000 para diferentes productos, pero a nivel europeo, no solamente a nivel español, que es muy complicado porque el sello está patentado. Aquí ya entramos en diferentes casuísticas y legislaciones propias de cada país. Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Aquí en este proyecto entraron comunidades autónomas, gobiernos de comunidades autónomas a los que dijimos cómo se tenía que hacer un plan de gestión o cómo consideramos nosotros que se debería hacer un plan de gestión. Muchos de ellos, de los planes de gestión, tuvieron en cuenta nuestras guías, o sea, que funcionó. Bueno, y después de esos cuatro años hicimos una encuesta y se mejoró en bastantes puntos, se mejoró la comunicación de la Renata 2000. Pero aún así estamos en niveles, francamente, muy bajos. Tú sales ahí a la calle y preguntas que si conocen un especial en la Renata 2000 y el más próximo te dice que es Cabarce, ¿no? ¿Sabes? O un zoológico. Entonces eso todavía hay que mejorarlo porque te das cuenta de que, bueno. Entonces nosotros, dentro de este proyecto, que seguramente si algún día, sobre todo los sábados, lo suelen poner en la 2, hicimos una serie de televisión junto con Radio Televisión Española, súper chula, centrada no en especies, sino centrada en las personas que viven dentro de la Renata 2000. Y de vez en cuando la ponen, pero creo que incluso en Radio Televisión de la Carta se puede ver. Si ponéis Radio Natural 2000 en Radio Televisión Española, seguro que podéis ver los capítulos. Fueron, creo que fueron, no sé si fueron, un montón de capítulos. De diferentes sitios, pues hay gente que hablaba de quesos, de cómo mantenía a las vacas, de cómo mantenía a una agricultura, o cómo trabajaba con las abejas. Y las oportunidades que le estaba dando de estar dentro de Radio Natural 2000, ¿no? Porque pues le llegaba financiación de otros fondos que si no estabas dentro, no llegabas a ellos. Entonces nosotros, dentro de este proyecto, también hicimos, que yo creo que fue el principal fallo del proyecto, pero me gusta enseñarlo porque me pareció súper chulo. Pero bueno, antes de eso, me estoy adelantando. Antes de eso, os voy a poner otro vídeo con los resultados de este proyecto, que mejor que contaroslo yo para que veáis cómo fue el proyecto, os lo pongo. Y luego os pongo un par de vídeos que iban destinados a la televisión. Realmente son anuncios de 30 segundos destinados a la televisión y que, bueno, fallaron porque no nos los compró nadie, pero son anuncios que intentaban pinchar un poco a la sociedad española. Los vemos luego. Vamos primero a poneros esto, que es un poco los resultados de ese proyecto de cuatro años, ¿vale? ¿Se ve así? Sí, se ve y se oye. Sí. 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 Gracias. 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 La verdad que es que cuando has trabajado en este proyecto te emociona ver, ¿no? Con todas las cosas que hicimos y que aún así hay mucho que hacer, ¿verdad? Mola, mola verlo. Sí, sí, mola mucho, ¿eh? O sea, la verdad que fue un proyecto muy chulo que gustó, bueno, ya habéis visto que ganó un premio brutal que instauró un día oficial, el primer día oficial solicitado por la sociedad civil y se ha instaurado a escala europea. O sea, el 21 de mayo todo el mundo celebra la Red Natura 2000. Ya los propios gobiernos, o sea, las propias comunidades autónomas ya hacen actividades de la Red Natura 2000 para celebrarlo. O sea, que fue un exitazo. Fue un exitazo. O sea, que bueno. Y os traigo este par de anuncios que es un poco, pues, para provocar, para provocar, intentamos provocar un poco a la sociedad, ¿no? Para meterlos en televisión, pero ya os digo que esto no coló porque la publicidad había que pagarla y era hipercaro. Conseguimos colar el documental que os comentaba, pero estos anuncios, claro, eran imposibles, ¿no? Pero sí que me gustaría escribiros un poco porque al final resume en 30 segundos, no el proyecto, ni mucho menos, sino resume lo que nos puede pasar porque no lo conocemos. Que venga alguien de fuera y nos lo enseñe, ¿no? Son dos anuncios de 30 segundos y yo ya con eso ya finalizo, ¿vale? Vale. Los ponemos, ¿vale? Vale. Gracias. Probablemente este ahora hubiera sido mal visto, ¿no? Por lo que está pasando. Puede ser, puede ser. Pero desde luego que sí, ¿no? Bueno, y a mí este me producía más, o sea, más impacto que incluso de los rusos. Sí, este es incluso, es más gracioso. Sí. Pero sí, sí, y ya, con este ya termino. Dale. 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 Gracias. Y nada, por mi parte, nada más. O sea, lo que comentáis, lo que queréis preguntar. Pues genial, porque tenemos, tengo pendiente aquí una pregunta que ha hecho Paula hace un ratillo. Y es sobre, dice, quería preguntar qué se puede hacer cuando uno se entera de que planifican instalar parques eólicos o fotovoltaicos en una zona no protegida. Bueno, lo único que yo puedo decir respecto a esto es que, pues eso, tenemos, no es el único caso, ¿verdad, Octavio? Y que hay un montonazo de situaciones y que sí es interesante también saber cómo funciona el proceso desde que se establece un proyecto, que se diseña un proyecto de instalación de un parque de este estilo hasta que se puede realizar, ¿no? Así a grandes líneas, si me equivoco, se diseña el proyecto, se hace una evaluación de impacto ambiental sobre ese terreno, que lo tiene que hacer la propia empresa que va a hacer el proyecto, normalmente contratando a una consultora o a una… Un estudio, estudio de impacto ambiental. Ah, perdón, un estudio de impacto ambiental. Y en función de si ese estudio de impacto ambiental sale positivo o negativo, es decir, se puede hacer o no se puede hacer, se eleva a la administración que tiene que dar la licencia, que en función de la potencia de ese proyecto, es el ministerio o es la comunidad autónoma, ¿no? Y ellos son, la administración es la que hace la DIA, que es la declaración de impacto ambiental, que es la que definitivamente, si sale positivo, va a decir, ok, se puede hacer este proyecto, si sale negativo, pues no, o hay que hacer ciertas mejoras o hay que hacer determinadas cosas. Posteriormente es el municipio, como estamos muy metidos en este mundo, luego es el municipio el que finalmente da una licencia de obras, que es la que permite que se comiencen las obras y se realiza. En cada uno de esos procesos, supongo que hay un momento que se puede hacer, no sé, una alegación o un proceso de parar eso, ¿no? Sí, realmente hay dos momentos, ¿vale? Cuando un promotor decide hacer un parque eólico, por ejemplo, una fotovoltaica o una macrogranja, cualquier cosa, lo primero que hace es seleccionar una alternativa de ubicación del proyecto. Entonces, eso todo lo tiene que incorporar en ese estudio de impacto ambiental, para que cuando salga información pública, tú puedas ver como ciudadano por qué se selecciona ese sitio, por qué se ubica ahí, ¿no? Entonces, esa selección del espacio es muy importante, porque, como decís antes, se puede ubicar dentro de un espacio protegido o fuera, ¿vale? Normalmente dentro lo intentan evitar, porque hay un plan de gestión que ya lo impide, o porque va a tener más riesgos la operación pensando en el promotor de forma económica. Nunca piensan desde el punto de vista ambiental, pero saben que si se van a meter en un sitio donde tienen cigüeña negra, por ejemplo, o tienen algún problema, pues probablemente tengan una denuncia, esa denuncia se lleve a trámite, y con lo cual, en vez de tener un proyecto eólico montado a cuatro años o cinco años, tarde diez. Entonces, no creo que a ningún promotor le interese estar con un proyecto cinco años parado. Entonces, eso lo intentan evitar. El problema viene cuando se ubican fuera de esos espacios. Ya os adelanto que la solución no es que haya un espacio, porque mucha gente te dice, es que me van a poner aquí una macro granja, vamos a declararlo Renatura 2000. Eso ya no, no porque probablemente los tiempos de declaración del espacio sean mayores que los de la propuesta de, probablemente el proyecto consiga antes una declaración de impacto favorable antes que tú hayas declarado un espacio protegido. Entonces, aquí lo que se juega es con qué especies hay en ese sitio que no tienen por qué estar en un espacio protegido. O sea, no todas las poblaciones de aves o de otros grupos de fauna están dentro de un espacio protegido. Es decir, que nosotros reconocemos que incluso, por ejemplo, águilas imperiales, ahora mismo hay muchos individuos de águila imperial fuera de espacio protegido. Entonces, ahí, cuando pasan esos proyectos fuera de espacio, lo que se busca es alegar la posible afección a esas poblaciones de especies que nos encontramos allí. Pues, pueden ser esteparias, pueden ser de multitud acuáticas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante conocer los sitios. ¿Qué pasa? Que, obviamente, si no están declarados como un espacio, probablemente no tengan esa cantidad de valores porque no se identificaron en ese momento. Pero no es cierto. Porque nosotros, por ejemplo, y Pablo bien lo sabe, en la zona de la Sagra en la que estamos trabajando, ahí hay unas poblaciones de aves esteparias espectaculares y que, por la razón que fuera, pues no se tenían constancia de ellas y ni siquiera eran IVA. Entonces, ¿qué pasa? Que los promotores están seleccionando zonas con sol o con aire donde fuera de espacios. Y, bueno, pues en este caso, en la Sagra, pues está habiendo ese problema. Entonces, cuando el promotor ubica el sitio, lo que hace es que saca a información pública un documento inicial. Y ahí, como ciudadano, tú puedes realizar consultas. Es decir, no son alegaciones, realmente. Es que tú lees el documento inicial y tú le puedes decir, oye, mira, pues aquí no, porque tienes tres parejas de imperiales. Pero no tienes que alegar mucho más, simplemente con eso. Entonces, eso es un poco para que el estudio de impacto ambiental que tiene que hacer el promotor se nutra de esa información que ha recogido de esas consultas. Entonces, pasa la fase de consultas, realiza un estudio de impacto ambiental que lo tiene que hacer él por contratando a una consultora, que aquí, bueno, es donde hay riesgos, porque hay consultoras muy buenas y consultoras muy malas. Entonces, aquí hay un riesgo. Entonces, las consultoras, nosotros les pedimos que mínimo hagan un año de seguimiento en la zona, mínimo un año, porque tú no puedes decir que no hay grullas cuando solo censas en el verano, porque las grullas no están, entonces eso no puede ser. O que no hay cigüeñas negras porque solo censas en invierno, porque no están. Esas trampas, pues ya están muy vistas. Y entonces, cuando se hace ese estudio de impacto ambiental, vuelve a haber otro periodo de información pública. Y aquí sí, es una fase en la que el proyecto se publica en el boletín oficial y dar un periodo de información en el que cualquier ciudadano tiene la posibilidad de enviar alegaciones al proyecto. Alegaciones que ya pueden ser muy contundentes. Es decir, oye, mira, pues aquí no, porque tenemos 23 parejas de cigüeña negra, porque es reservada la biosfera o por los argumentos que sean, o porque hay restos arqueológicos por la razón que sea. Ahí los ciudadanos podemos intervenir. Entonces, eso lo valora el promotor. En principio, tiene la obligación de responder a esas alegaciones. Y entonces, con esa respuesta, eso se le envía al órgano sustantivo. Al órgano ambiental, que es el que tiene que valorar con lo que le ha dado el promotor, adquiriendo con todo, a analizar y decir, oye, pues mira, nosotros vemos factible el proyecto. Entonces, emite una declaración de impacto ambiental favorable. Que puede tener un condicionado, ya sea leve o no leve, o muy estricto. Pero eso que implica que a partir de ahí ya pueden obtener la autorización para iniciar el proyecto. Las declaraciones de impacto ambiental no se pueden recurrir. Siempre tenemos que esperar al momento en el que se autoriza el proyecto. Ahí ya sí que puedes recurrir. Entonces, bueno, pues ahí estás un poco atado. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, con toda la necesidad de generar energía rápido, y que además esta sea renovable por las cuestiones de Ucrania, pues se han sacado decretos de las comunidades autónomas en las que intentan que los plazos de estos estudios de impacto ambiental y tal pues sean mucho más reducidos para que los proyectos vayan todos mucho más rápidos. Es decir, un poco lo que decía, ¿no? Obviamos un poco el espíritu de las directivas en la que te decía que se tienen que seleccionar criterios siempre naturales y nunca ni sociales ni económicos. Y en este caso, pues están predominando los criterios económicos a la hora de generar energía a saco a través de la fotovoltaica o de la eólica principalmente, ¿no? Es un poco el procedimiento. Así he hablado, ¿eh? O sea, si, por ejemplo, el parque eólico supera 50 megavatios de producción, pues ya tiene que ser el ministerio el que lo evalúa. Si es inferior a 50 megavatios, ya sea fotovoltaica o eólica, es la propia comunidad autónoma. Entonces, aquí también hay trampa. El promotor dice, bueno, pues yo conozco a Menganito, que está en la comunidad autónoma. Entonces, lo que hago es que fracciono el proyecto. Por ejemplo, si en vez de tener 150 megavatios, pues hago tres proyectos que, además, no se cortan. Lo llaman Tortuga 1, Tortuga 2 y Tortuga 3 al proyecto. No se complican. O sea, no intentan disimularlo. Es más, yo les he hecho a algunos promotores la táctica de decir, en un mapa he puesto sus propios aerogeneradores geolocalizados, pero de fondo les he puesto un folio en blanco al promotor y le he dicho ahora con un círculo, delimítame cuáles son las turbinas que le pertenecen a un parque y no lo ha sabido hacer. Porque están tan cerca y se solapan incluso los parques que no se lo pueden hacer. Entonces, hay esas pequeñas trampas de fraccionamiento que la ley te dice que no se puede fraccionar. O sea, porque además suelen utilizar la misma serie energética, con lo cual no es el mismo proyecto, perdonad. No, sí, justo es lo que estaba comentando ahora Verónica en el chat, que en el macroparque que ellos han alegado, por lo visto, pues era un macroparque, ahora lo han dividido en cuatro, dos para el ministerio y dos para la comunidad autónoma. Eso es súper típico. Y justo, bueno, claro, es que al final también, sí que es verdad que hay más facilidad de que paren los proyectos, relacionado con otra pregunta que nos dice Javier, es por el tema de la legalidad o la figura de protección que tenemos donde se va a realizar. Es decir, una IVA no tiene una responsabilidad legal, o no es una figura legal. Eso es. Una Red Natura 2000 sí lo tiene. Una reserva de la biosfera, como pregunta Javier, pues creo que no, ¿no, Octavio? No es una figura legal también. Sí, sí, es una figura reconocida legalmente, sí, sí, por la ley de patrimonio, sí que lo es. De hecho, tenemos muchos problemas, por ejemplo, porque muchos parques eólicos se están ubicando dentro de reservas de la biosfera. Y eso es uno de los problemas principales que estamos teniendo ahora. Porque de Red Natura 2000, sí que es cierto que los promotores ya se han dado cuenta que cuando entraron en Red Natura 2000 hubo muchas demandas y tuvieron muchos problemas y se retiraron. Los ponen en la línea, de la línea que marca el mapa, como si los bichos no saltaran a otro lado, pero ya no los proponen. Pero dentro de la reserva de la biosfera sí que están planteándose proyectos. Bueno, otra pregunta relacionada con el proceso. Dice Paula que una vez ya se ha visto que se va a hacer un proyecto, que se ha declarado que se va a hacer un proyecto, ¿en qué sitio se puede consultar el estado de esos proyectos de renovables? Porque dice, por ejemplo, en el parque eólico que he puesto, que nos hemos enterado por alguien cercano al alcalde de un pueblo, aún no lo he visto publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma ni en el BOE. ¿Hay algún otro sitio donde pueda verse algo sobre el proyecto en concreto al que nos interesa saber su estado? Yo entiendo que han publicado la Declaración de Impacto Ambiental y entonces luego tienen que publicar la autorización y entonces ya se pueden iniciar las obras. Y lo que puedo hacer es escribir una carta y decir, oye, mira, tengo constancia de este proyecto que se denomina tal, tal, tal y me gustaría conocer en qué estado se encuentra. O, por ejemplo, poder decir, y el estado del cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental, porque os digo que tiene un condicionado, te dice a lo mejor, pero yo qué sé, pues los camiones no pueden circular a más de 80 km por hora o hay que regar para que no se levante polvo o no se pueden cortar tantos árboles. Entonces, en principio, tiene que haber un seguimiento estricto por órgano sustantivo que no siempre se hace. Es una de las cosas que yo siempre he dicho a mis compañeros de conservación. Deberíamos sacar un proyecto potente para hacer un seguimiento de la Declaración de Impacto Ambiental. Nosotros estamos haciendo uno muy, muy, muy directo, que es el aeropuerto de Ciudad Real. Yo estoy en las comisiones de seguimiento y en el observatorio para ver cuál es el cumplimiento de esta Declaración de Impacto Ambiental. Lleva 19 años el aeropuerto y todavía no han sido capaces de cumplir con el condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental. Entonces, claro, pues hay veces que no interesa estar 19 años parado, ¿sabes? Entonces, yo, a ver, como ciudadanos tenemos la posibilidad de escribir a cualquier entidad, a cualquier administración. Bueno, pues si eso, vamos, por lo menos para enterarnos de cómo va la cosa e intentar un poco y saber que hay gente preocupada en que eso, pues si se puede hacer, que se haga bien y si no, que no se haga. Desde luego, en SEO, como tú decías, es continuo, ya sea en los diferentes... Bueno, vosotros por la parte de conservación seguro que recibís un montón de correos, de comunicaciones intentando alegar contraproyectos. En la parte de voluntariado también nos llegan algunas comunicaciones de, oye, ¿con quién puedo consultar esta situación y demás? Entonces, es algo muy, muy habitual desgraciadamente por la gran cantidad de dinero que está poniendo la Unión Europea en esto. Sí, en ese sentido, si queréis, a lo mejor es importante que para los compis que están escuchándonos conozcan lo que es el portal de denuncias que tenemos en SEO. Correcto. Es decir, hay un portal de denuncias que nosotros tenemos que vosotros podéis meter la información incluso de forma anónima. Entonces, mis compañeros de... pues David de la Bodega y la gente de incidencia valora si hace falta hacer una denuncia, ¿no? Entonces, con esa información, entonces vosotros pincháis y decís, no, yo quiero que esa denuncia sea anónima. Entonces, la denuncia, si nosotros consideramos que tiene sentido y que infringe y que infringe la regulación, pues nosotros la ponemos nosotros, la denuncia. O sea, vosotros simplemente no aparecéis. Entonces, es el portal... No sé si lo tienes por ahí. Bueno, portal de denuncia seguro que sale de... Sí, se lo... Yo te digo que se lo voy a poner en el correo que les envíe de resumen junto con toda la información que hemos ido hablando. Les voy a poner el portal de denuncias para que puedan hacer por ahí las denuncias que vean que se pueden hacer, vamos. Vale, no sé si... Creo que no se me ha escapado ninguna pregunta de las que... Ah, bueno, sí, me queda una. De Ana. Dice, a la hora de designar un espacio protegido, al igual que se consideran las IVAs, ¿también se consideran las KBAs, las áreas claves para la diversidad? ¿Tienen las KBAs alguna relación con las IVAs? Vale, me alegra que me hagas la pregunta. Las KBAs, para quien no lo sabe, son las Key Biodiversity Areas y que están muy, muy, muy instauradas ya, por ejemplo, en países como Canadá, en algunos países de África, en Australia, en algunos países latinoamericanos y que en Europa todavía no lo tenemos. En principio, son muy similares a las IVAs, pero para todos los grupos de biodiversidad que tenemos, ¿no? Entonces, en Europa no han llegado todavía, pero nosotros estamos iniciando el proceso, justo lo hemos iniciado en enero, hemos empezado a consultar a muchos científicos para generar un grupo de trabajo dentro de España y empezar a identificar las KBA en España que se identifican de la misma forma que las IVAs en base a unos criterios científicos, ¿vale? Es exactamente igual, el proceso es el mismo. Tampoco es una figura reconocida, pero, por ejemplo, donde se han instaurado ya se tienen muy en cuenta a la hora de los proyectos, ¿no? Porque al final es un poco donde priorizar los pocos recursos de conservación que se tienen. Entonces, sí, no se habla nada de KBA, pero es una figura que vamos a traer a España y, de hecho, somos de los pocos países, vamos, de los pocos socios de Verlife que los tienen, pero Verlife como tal, Verlife Mundial, está muy, muy, muy incluido, tiene muy interiorizado y es uno de los partners fuertes de declaración de la esquiva y diversidad de áreas que también tiene su propia página web en la que podéis entrar y ahí podéis ver todo el proceso. La última pregunta ya de Alfonso es que implica una zona de la red natura, ¿se puede cazar, construir parques, construir parques eólicos, etcétera? Supongo que depende del plan de gestión, ¿no?, que tenga. Vale, a ver, en una, es una cosa que voy a meter en la cabeza, en un espacio protegido de la red natura 2000 se puede hacer todo, es decir, que no prohíbe nada. La cuestión es que cuando tú apruebas un plan de gestión sí que hay unas cosas que, pero por ejemplo, cazar nunca se ha prohibido, pero por ejemplo, parques eólicos en zonas donde puede haber problemas por colisiones, por ejemplo, con grullas o con área imperial o con buitres, con buitres negro, pues a lo mejor el plan de gestión te dice que no se puede hacer. Entonces todo depende del plan de gestión, pero en principio el hecho de que un promotor quiera instalar su proyecto dentro de un espacio de la red natura 2000 lo que implica es realmente que se tiene que hacer una doble evaluación. Una es la evaluación que hablábamos antes que es la evaluación de impacto ambiental por ser un proyecto, esté o no dentro de evaluación de impacto ambiental perdón, de un red natura 2000 se tiene que hacer, pero a la vez de estar ahí se tiene que hacer otra evaluación adicional por estar en un red natura 2000 en la que se tiene que asegurar y tiene que haber un informe de no afección de ese proyecto a los valores naturales de la red natura 2000 y lo tiene que firmar la comunidad autónoma. Es decir, que por un lado el promotor tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental y luego tiene que haber un técnico o un director en el que firme un informe en el que diga y asegure que no va a haber afección. Entonces, esto es un riesgo para los técnicos y para los directores generales porque si tú imagínate que firmas y dices oye mira, pues yo considero que no va a haber afección porque esta macrogranja no va a afectar a ningún valor pero luego esa macrogranja tiene una pérdida imaginaros de o afecta a un río por los purines etcétera ese informe está firmado entonces por lo penal puedes ir a por ese técnico o por ese director. Entonces, se cuida mucho de que en Red Natura 2000 no se haga nada pero en principio se puede hacer todo pero se puede se tiene que evaluar. Por ejemplo, cazar las actividades que siempre se han estado haciendo si se ha declarado espacio protegido en Red Natura 2000 cuando ya se hacía caza anteriormente pues se puede seguir cazando o sea, no va a haber ningún lo que no se puede a lo mejor es crear un polígono industrial o no sé o sea, barbaridades realmente ¿no? Pero implica eso una evaluación adicional a la de que sea la evaluación de impacto ambiental. Vale, pues ahora ya sí que sí la verdad que ha estado súper interesante porque de hecho son las 8 menos 10 o sea, que hemos estado una hora 50 aquí hablando sobre todo mil gracias a todos los que habéis intervenido y a todas las personas que habéis estado con vuestras preguntas porque ha sido lo que nos ha hecho por lo menos a mí y yo creo que a Octavio también divertirnos con esta sesión y que se nos hayan pasado las horas volando. Espero que a todas a todas vosotras también y que y que bueno que sepáis que mañana os enviaré el correo de resumen con con las preguntas y enlaces de información que tenemos y que hemos hablado la siguiente sesión la tenemos el 8 de marzo si no recuerdo mal sobre mortalidad de infraestructuras lineales con con una con otra compañera nuestra con Sara Cabezas y y a los que estén interesados y se puedan acercar pues creo que no se quedaba alguna plaza libre en un curso que vamos a dar en esta zona que estamos hablando del viso de San Juan en la Sagra Alta en Toledo una zona muy 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 interesante y que además pues bueno que ya estamos preparando Octavio que participó Octavio el año pasado de las jornadas ornitológicas se están preparando las las segundas que ya os iremos informando para finales de de abril hoy está hablando hoy está hablando con Sergio el concejal y me han invitado a ver a mutarlas y tal ah bueno hay que escaparse para verlo sí 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 aprovecho que ya te corto a Pablo en el correo que no lo he dicho pero toda la documentación que os comentaba que se había generado a través de ese proyecto Renatura 2000 que se activa activa Renatura 2000 esta auténtica riqueza pues Pablo si les puedes poner el enlace y a partir de ahí porque está todo 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 en abierto todo en abierto o sea podéis descargaros cualquier yo recomendaría por ejemplo un manual que se que es para las administraciones locales fijaros que os digo pero que esta es es digamos empieza preguntándose qué es la Renatura 2000 es como para alguien que no sabe y ahí tienes las nociones básicas digamos que es un poco la Biblia de todo lo que he contado hay mucho más estructurado y mucho mejor explicado por supuesto genial genial pues lo vamos lo comparto con ellos nada más muchas gracias espero que vaya muy bien el resto de semana y nada hasta la próxima hasta luego muchas gracias a todos chicos gracias Pablo chao 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 Gracias.